Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a OVM Radio, OVM TV. Hoy estamos felices de compartir con todos ustedes. En este programa de Tus Tardes Actuales estaremos compartiendo con Daniel Solís. Es el creador de Dani Solís Digital, una agencia que se encarga de potenciar a marcas influyentes en redes sociales mediante estrategias orgánicas y publicidad para posesionarlas de manera privilegiada, ayudarlas a crecer en audiencias y en aumentar también ventas. Eso es algo que tenemos que hablar a plenitud. Por eso les dije a la audiencia que este programa es sumamente especial, porque nuestra vida está en las redes sociales. ¿Cómo podemos explicar eso? ¿Hay manera de poder contetizar una buena explicación de cómo este mundo ahora se encuentra en lo que es las redes sociales? Si te mueves de ahí o no eres parte de las redes sociales, en realidad no estás conectado con el mundo. Totalmente. Hay una frase que me encanta. Es un poco dura, pero en un punto es cierto. Dice que cuando no estamos en las redes sociales es como que no existimos. Entonces está bueno pensar que la pandemia trajo un montón de cambios en los cuales uno se tiene que ir adaptando, lo tiene que ir incorporando. Y uno de esos cambios fue el tema de las redes sociales. Una nueva manera de comunicarnos entre nosotros, una nueva manera de conectar con muchísimas personas, de trabajar. El tema del Zoom. Uno también haciendo reuniones por Zoom y por todas las plataformas. Y una de las redes sociales lo que hace en realidad es dejar una huella. Cuando nosotros, digamos, nos conectamos o hablamos con una persona, por ejemplo en una reunión, dejamos una huella, le dejamos algo a la persona, una impresión de nosotros. Y en las redes sociales también dejamos una huella digital, ¿no? A veces dejamos comentarios y esos comentarios hablan mucho de nosotros. Si es positivo, si es negativo, todos los comentarios, los posteos que hacemos, todo lo que compartimos son huellas que vamos dejando en las redes sociales. Entonces, qué importante que es esto de gestionar esa huella, o sea, de ser conscientes de lo que estamos transmitiendo y dejando para poder, digamos, dejar la huella que nosotros queremos o deseamos. Daniel, hay muchas redes sociales. Cada día como que se reportan más. Uno se debe mantener en ciertas redes sociales o tratar siempre de abarcar un poquito más, aunque es bastante voluminoso y la mente se te puede demasiado ocupar con tantos lugares a donde visitar para ver cómo estás haciendo en esas plataformas específicas. Totalmente. Hay un montón de redes sociales, pero fíjate que en cada una hay audiencias específicas. Por ejemplo, en LinkedIn, audiencias e intereses. En LinkedIn, los intereses son por ahí de búsqueda de trabajo, de compartir ciertos logros. En TikTok, por ahí hay una audiencia, o sea, son más adolescentes y por ahí quieren más entretenerse. Y bueno, y cada una tiene su audiencia. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es conocer cuál es nuestro objetivo en las redes sociales. Qué es lo que yo quiero, cuál es esa huella o qué es lo que yo quiero plasmar en redes. Si quiero vender, si quiero comunicar mi marca, qué es lo que yo hago. Elegir una de todas las redes sociales que hay y empezar lo que se llama una estrategia. Decir, bueno, cuántos posteos puedo hacer por semana, por ejemplo. Bueno, puedo hacer tres. ¿Qué tipo de posteos? Educativos, compartir logros, fotos, inspirar. Entonces, lo que yo siempre aconsejo es comenzar con una y una vez que me sienta cómodo con esa red social y con la creación de contenido para esa red social, ahí sí empezar a mirar otras que me puedan llegar a complementar, ¿no? Por ejemplo, YouTube con Instagram es un buen complemento. Entonces, hay que elegir bien, hay que elegir sabiamente en qué red social me quiero posicionar. Y para mí, una de las mejores es Instagram por el tema de, bueno, el algoritmo por ahí no ayuda tanto al crecimiento, pero a su vez te da autoridad. Cuando tenés muchos seguidores en Instagram, es una muestra de autoridad. O sea, tu voz llega a muchísimas más personas y no es lo mismo que tener muchos seguidores en TikTok. Entonces, no solamente por la muestra de autoridad que uno puede llegar a tener en Instagram, sino por la variedad de formatos en las que uno puede ir experimentando y creciendo. Cuando dominamos la variedad de formato, es como si fuera una ensalada, ¿no? Cuanto más colores tiene, más nutritiva es. Y en las redes sociales es lo mismo. Cuanto más formatos uso, videos, frases, carrusel, que son las secuencias, cuanto más formatos uso, es mejor, ¿no? Más nutro a mi audiencia. Ahora, hablando de una persona individual con lo que es una persona que tiene una empresa, ¿qué es una marca personal? Y si se debe de utilizar en un formato empresario. Perfecto. Sabés que en esto, en la pandemia, lamentablemente hubo muchas personas que por ahí quedaron sin empleo, pero también muchas personas que les fue bien, ¿no? O sea, hubo de todo. Pero fíjate que, un ejemplo, entre dos arquitectos, ¿no? Tal vez uno se preocupó por esa huella en las redes sociales, por contar, porque antiguamente, o hasta hace muy poco, uno lo que hacía en las redes era compartir de su vida, ¿no? O si iba a buscar un trabajo, enviaba una hoja de vida y ahí contaba lo que hacía uno. Pero hoy en día en las redes sociales, el desafío es no solamente contar quién soy, sino mostrar. Mostrar lo que soy y mostrar lo que sé hacer y de lo que soy capaz. Entonces, la marca personal es eso. O sea, yo puedo ser el CEO de una empresa o puedo ser, por ejemplo, un profesional, pero la marca personal es ser conscientes de esa huella que quiero dejar en redes para diferenciarme de otros. ¿Sí? Si soy un médico cirujano, hay una doctora que me encanta, es Anita Vergara, es una doctora que tiene 800.000 seguidores en Instagram. Y ella es médica cirujana, pero dice que ella hace el rostro de Hollywood, ¿viste? Entonces, ella no solamente se está diferenciando de otros médicos cirujanos, sino que tiene una propuesta de valor distinta y se posiciona en otro lugar, en un lugar, como decíamos al principio, privilegiado, en un lugar totalmente distinto. Y en esos casos, ¿sabés que muchas veces no hace falta que uno vaya a buscar los empleos, sino que te vienen a vos? Porque vos ya te posicionás, vos decís, bueno, a mí me gusta, hago los rostros de Hollywood, soy médico cirujano, y ya todos los que quieren ese rostro van y te buscan, ¿no? Entonces, es muy distinto. Y uno, la marca personal puede ser tanto como para empresarios, como para profesionales, y hoy en día es lo que yo le recomiendo a todo el mundo, que pueda crear su marca personal. Y esa es la forma de podernos diferenciar entre una persona e otra, entre una profesión e otra, buscar eso que te identifica solamente a ti y que la persona cuando vea, no sé, el logo o una foto o algo enseguida identifique ese programa o eso que tú promueves a través de ciertas redes sociales. Me imagino que en cada redes sociales tienes que ser diferente. ¿No debe de ser igual o puedes compartir lo mismo en todas las redes sociales? Lo que generalmente se hace es, por ejemplo, ¿no? En el caso de un programa que dura, no sé, una persona tiene un canal de YouTube y ya sube videos de una hora. Entonces, lo que puede hacer es, en vez de subir ese mismo video a otra red social, lo que hace es pequeños videitos y los va compartiendo, ¿no? Con otros títulos. Entonces, sí, la respuesta es que uno tiene que adaptarse a cada red social para adaptarse también a la audiencia y algo que es clave es conocer cuáles son los problemas que tiene mi audiencia. Entonces, de acuerdo a los problemas que ellos tienen, es el contenido que yo voy a crear. Uno lo que tiene que hacer es crear contenido que solucione o que sean muy útiles para la audiencia. Para eso es necesario armar lo que se llama un buyer persona, un cliente ideal o lo que sea un público con ciertos intereses y decir, bueno, este es mi público ideal al que le voy a hablar y empezar a escribir, bueno, ¿en qué problemas tiene? ¿En qué los puedo ayudar? Empezar a hacer como una radiografía de esa audiencia y en cada red social ir dividiéndolo. Entonces, algunas cositas, yo digo, bueno, mi audiencia en TikTok se quiere entretener, bueno, le subo ese contenido. En Instagram quieren aprender, bueno, le subo contenido educativo y así. Lo voy dividiendo de acuerdo a esos intereses. Daniel, utilizando las redes sociales, hay variedades de ellas, pero ahora hay shorts, hay reel. ¿Qué otras cosas más hay y qué es lo que más se destaca? Si es por el tiempo o es realmente por lo que tú posteas. Bueno, lo que se destaca en realidad es una variedad de cosas, ¿no? Es, digamos, el algoritmo, son un montón de cálculos que hacen las redes sociales donde uno cuando pone un like le da una señal al algoritmo. Cuando uno se detiene tres segundos más a ver una publicación, es otra señal. Entonces, de acuerdo a todas las señales que uno como usuario le da, es el contenido que el algoritmo le va a mostrar. ¿Sabés qué? En Instagram, por ejemplo, yo tengo casi 10.000 seguidores. Pero Instagram no le muestra a todos mis seguidores mi contenido. Instagram selecciona y se lo muestra primero un 10%. De acuerdo a cómo reacciona ese 10%, si le gustó mucho, se lo sigue mostrando a más personas. Y así nos pasa a todos en todas las redes sociales. Es decir que hasta si uno tiene muchísimos seguidores, no sé si es tan importante, si en cuestión de autoridad, pero no en cuestión de alcance y visibilidad, ¿no? Por eso también está lo que son los anuncios pagos. Tener esa herramienta como para decir, bueno, más allá de lo que pueda llegar orgánicamente, tengo la manera de llegar haciendo un pago, porque de eso vive Facebook, que ahora se llama Meta. Y uno pagando, digamos, puede llegar a mayores audiencias. Pero es interesante cómo funciona el algoritmo, ¿no? Que es por señales que uno le va dando. Hoy en día, ¿cuál es la red social más importante o más destacada o la que no debes de dejar afuera? Es una pregunta muy difícil porque tiene que ver, como te decía, con la estrategia de contenidos que usa la persona, ¿no? Por ejemplo, si uno es un gamer o apunta a posicionarse como un gamer, yo le diría, bueno, tenés que sí o sí usar Twitch y usar YouTube, ¿no? Y también compartir ciertas cosas en TikTok, algunas reacciones chiquitas y en Instagram. Depende, digamos, cómo uno se quiera posicionar como marca, como profesional, es la red social en la que debe estar. La que no puede faltar para mí es Instagram, que como te decía al principio, es, digamos, tener seguidores en Instagram, tener muchos comentarios, muchos likes, es una muestra de autoridad justamente por lo difícil que es llegar a la gente y que la gente reaccione. Después, el tema de YouTube, a mí me encanta porque tiene el buscador, ¿no? El buscador que uno pone una palabra y te aparecen todos los videos de lo que uno está buscando. Entonces, uno puede jugar ahí con los títulos y con el contenido. Y después hay un montón de complementarios, ¿no? TikTok, bueno, todas las otras redes. Por ejemplo, Pinterest. Si haces diseño de interior, tenés que estar en Pinterest, ¿no? Que es muy visual, es muy de diseño de interiores, de muebles, también en Instagram. Entonces, va muy de la mano con lo que es la estrategia de cada persona. Ahora, ¿qué tips o qué consejo nos puedes dar para cada una de las redes sociales de las cuales voy a mencionar? Facebook, YouTube, en Instagram. Perfecto. El primer tip que te voy a dar, que por ahí no tiene que ver tanto con la red social, pero sí es conocerse a uno mismo. Porque a veces nos pasa que uno empieza una red social y dice, bueno, quiero ganar seguidores, entonces sube un video gracioso, después el otro día sube una frase, después comparte algo que vio, y empieza a hacer como una especie de ensalada, mezclar todo. Pero lo importante es conocerse a uno al principio, antes de comenzar a conocerse a uno mismo. Decir, bueno, ¿quién soy yo? ¿Qué es lo que me gusta hacer? ¿Cómo me quiero mostrar? Si me tienen que presentar de acá a cinco años, en una conferencia o en una radio, ¿cómo me gustaría que me presenten? ¿Qué me gustaría que digan de mí? Y después también conocer, a veces uno dice ciertas cosas, pero es bueno conocer la otra campana. ¿Cómo lo están recibiendo las personas? Entonces, el primer punto para mí es conocerse a uno mismo y después conocer la historia de uno. ¿Qué historia voy a contar? Porque si hay algo que realmente, a diferencia de otros, es nuestra historia personal. Podemos tener el mismo título, vivir en el mismo sitio y haber ido a la misma escuela, pero la historia de transformación de cada uno es única y saber comunicarla es la clave, que es el por qué. Entonces, en cada una de las redes sociales, lo que yo recomiendo es eso, conocerse y a partir de eso, crear una propuesta de valor, de decir, bueno, ya me conocí, ya sé mi historia y lo que quiero transmitir. Bueno, ahora, ¿cuál es mi propuesta de valor hacia los demás? ¿A quién voy a ayudar? ¿Qué es lo que voy a decir? Y a partir de eso, en cada una de las redes, empezar a construir, bueno, un nombre de usuario, ¿no? Que es ese arroba y danisolis punto que hay, por ejemplo. Entonces, un nombre de usuario que sea fácil de entender, que sea fácil de pronunciar y de escribir, porque a veces hay muchas, muchas sí, muchas letras difíciles. Entonces, que sea fácil de pronunciar y de escribir. Después, usar, por ejemplo, en mi caso, marketing, o sea, usar una palabra clave. ¿Cuáles son esas palabras claves que te identifican, no? Entonces, usar palabras claves porque las personas, cuando busquen esa palabra, te van a encontrar a vos. Entonces, nombre de usuario, palabras claves, como te decía al principio, conocer a nuestra audiencia ideal, cuáles son sus problemas y en base a eso, empezar a crear contenido. Cuanto mayor contenido creemos, más credibilidad tendrá nuestra marca, ¿no? Más grande se hará a medida que nos crean, que empiecen a compartir con nosotros. Entonces, digamos, lo que yo diría es eso. Es eso, tener un buen nombre de usuario y tener una propuesta clara, ya sea en el... Bueno, también, por ejemplo, ¿cómo podemos nosotros promocionar un evento, promocionar un proyecto? ¿Lo debemos de promocionar diariamente o debe de ser un promedio de dos semanas antes, un mes antes, ir escalando poco a poco, llevando en sí diferentes imágenes y diferentes descripciones para lo que ha de venir para esa fecha? Perfecto. Un evento tiene como tres etapas, que es la etapa del pre-lanzamiento, la del lanzamiento y la del post-lanzamiento. Entonces, el pre-lanzamiento uno lo que hace es generar expectativa, ¿no? Empezar a tirar ahí ciertas pistas de lo que uno va a hacer por historias o con posteos. Empezar a mover y para que la gente, digamos, quiera... muestre interés en eso. Entonces, dos semanas antes estaría bien empezar con el pre-lanzamiento. Después, una semana antes de lo que es el evento, ya lanzarlo con todo. Y después, ya el post, ¿no? La experiencia. ¿Cómo fue esa experiencia? Y mostrar a las personas disfrutando de esa experiencia. No sé para qué caso puntual me preguntás. Si tenés un caso puntual, te puedo llegar a decir. Sí, me encantaría. Por ejemplo, nosotros somos una emisora. Y aquí tenemos proyectos de eventos, especialmente programaciones, música, tantas cosas. Por eso te preguntaba también, porque es bueno conocer. A veces uno proyecta cierta actividad y la puede mejorar. Claro, claro. Si uno lo que tiene que hacer es, cuando promociona, por ejemplo, una entrevista de este tipo. Si querés, te doy un ejemplo tipo así. ¿Qué te parece? Sí, me parece súper. Perfecto. Entonces, uno lo que puede hacer es empezar en la radio, perdón, en las redes sociales, preguntar. Preguntar ciertos problemas. ¿Te ha pasado que de querer ganar seguidores en Instagram y no poder? O alguna vez te preguntaste por qué ahora es importante estar en Instagram. Empezar lo que se llama tocar los puntos de dolor de las personas. O sea, esos problemas que ellos tienen y a conocerlos. También, ¿cuál es tu mayor dificultad para crecer en redes sociales? ¿Para qué usas las redes sociales? Entonces, yo lo que haría es, al menos 12 días, o sea, dos semanas antes, empezar con eso. Con eso de preguntarle a las personas, interactuar con ellos. Y después, como ya se tocó ese tema y la gente como que ya se interesó por esa temática, uno ahí sí le puede proponer, bueno, tal día, tal hora, vamos a entrevistar a Daniel Solís para hablar de redes sociales. Los espero para que se conecten y todas las dudas por las que me preguntaron, se las podamos hacer en vivo o me puedan dejar las dudas y yo se las pregunto. Sí, definitivamente que sí. ¿Qué tú crees, Daniel, que se avecina para las redes sociales? Perfecto, lo que se avecina este año, sin ir más lejos, es el tema de la monetización en redes sociales. Por eso es la importancia de estar, ¿no? Antes uno en Instagram compartía contenido, o si quería monetizar, un contenido era muy difícil, pero Instagram o Facebook, los cambios que se vienen es la monetización directa, a través de NFT, a través de creación de grupos exclusivos. Entonces, por eso es la importancia de conocer los problemas de la audiencia. Cuando yo sé lo que ellos quieren escuchar o ver, uno, que es lo próximo que se viene, puede crear como audiencias, como membresías. Puede crear una membresía de decir, bueno, para escuchar ciertos contenidos educativos o informativos, o entrevistas VIP, digamos, podés acceder a la membresía por un dólar por mes, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí, lo que se avecina, sin duda, es la monetización en redes sociales. ¡Guau, qué maravilloso! Hablando de proyectos que avecinan, ¿cuáles son los proyectos que tú tienes? ¡Guau, qué pregunta! Bueno, los proyectos que se vienen por delante, ahora el mes que viene, voy a estar trabajando con Igletech, que es una organización que se dedica a crear contenido sobre tecnología y redes sociales para la iglesia. Voy a dar una conferencia ahí para Igletech. Y en marzo también voy a lanzar dos e-books, que uno de ellos va a ser el marketing para la iglesia, que es algo muy desafiante, pero algo muy necesario. Y también, bueno, lo que son, en el Instagram lo voy a compartir, pero voy a dar cursos y conferencias también que ya tengo pactadas algunas y otras por cerrar. ¡Guau, maravilloso! Queridos amigos, estamos conversando en este programa de Tus Tardes Actuales con Daniel Solís, creador de Dani Solís Digital, una agencia que se encarga de potenciar a marcas influyentes en redes sociales mediante estrategias orgánicas y publicidad para posesionarlas de manera privilegiada, ayudarles a crecer en audiencia y aumentar las ventas. ¡Guau, esto es maravilloso! ¡Qué bueno! Un invitado súper necesitado para todos nosotros conocer y descubrir mucho más de las redes sociales. Tú que recién te conectas, te invito a que compartas esta entrevista y que te unas a nuestra comunidad en las redes sociales. En Facebook, en Instagram, también estamos en YouTube, y nuestro sitio web en www.ovmradio.com. Ahí vas a conocer mucho más de Daniel Solís. Seguimos, Daniel, con tantas otras preguntas. ¡Buenísimo! Ahora, ¿qué me puedes decir en cuanto a las personas que dejan mensajes? ¡Qué rápido nosotros debemos de contestar esos mensajes para conectarnos con esas personas! Perfecto. ¿Sabés qué fácil tiene que ser en los dos, tres minutos? Pero uno me dirá, ¡guau! Pero eso es muy rápido. O sea, no llego a sacar el celular y ya le tengo que estar respondiendo. Lo que pasa es que cuando respondemos muy tarde un mensaje, ya es un cliente que a veces perdimos. O sea, o es una persona que ya algo pasó, ¿no? Puede ser que nos esté pidiendo oración por un tema específico, si es que tenemos una iglesia y tenemos el Instagram de la iglesia, nos llegan pedidos de oración muchas veces por redes sociales. Entonces, está bueno esto de estar muy atento a responder esos mensajes. Si vendo un producto o un servicio, también me hacen una pregunta o alguien está interesado. Y si yo le respondo a la semana, a los siete días, o sea, la persona ya buscó a otra persona. Y entonces es muy importante responderle en el momento. Y para eso ahora hay una herramienta que yo ya estoy usando, que se llama Manichat, que tiene una versión gratuita y una de pago, en la cual uno puede, cuando te hacen una mención en historias, se le responde automáticamente agradeciéndole. Porque cuando te hacen una consulta, se le puede enviar toda la información automático, se le puede enviar link, se le puede enviar a las personas. En historia decís, si estás interesado en ciertos temas, responde esta historia diciendo info, y automáticamente se le envía al DM, a la persona, un link para que vayan y descarguen un archivo, incluso comentarios de los posteos. Si uno me dice, mirá, porque yo algo que digo es, es necesario responder todos los comentarios. Porque son personas que, digamos, que nos dieron atención, que leyeron lo que nosotros hicimos, y a veces dejamos sin responderlos, por falta de tiempo, ¿no? Entonces, con esa herramienta, hasta se puede programar hasta 20 más o menos respuestas, y se le puede dar respuesta automática a los comentarios. Después uno puede intervenir también, ¿no? Pero en el momento ya le respondió, que eso es muy importante. Sí, definitivamente que sí, eso lo estamos trabajando, pero estamos muy pendientes también de las personas, de esos pedidos de oración, pues obviamente es importante para nosotros, porque para eso ya nos escriben, tienen una necesidad, y nosotros queremos acudir a esa necesidad, y de forma rápida es orar, interceder por ellos, pararnos en la brecha, para que obviamente el Señor, pues haga lo que tenga que hacer, ¿verdad? Porque la palabra dice, orar unos por los otros. Así que eso es algo que es bíblico, por ende, pues nosotros lo llevamos a cabo. Ahora, ¿qué otras cosas me puedes decir, aparte de todo lo que yo te he preguntado? Si hay algo que muchas personas te preguntan, y si la puedes compartir con nosotros. Perfecto. Muchos lo que me preguntan es el tema de creación de contenidos. O sea, ¿cómo puedo hacer yo para crear contenido para las redes sociales? Y hay una, uno puede usar, por ejemplo, Adobe Photoshop o Illustrator, si es diseñador o si sabe de eso, o mismo puede usar Canva, que es una aplicación que se puede descargar en el celular o en la computadora, y puede empezar a crear contenidos. Esa aplicación ya trae plantillas prediseñadas con las dimensiones de cada formato, por ejemplo, para posteos, para historias que tienen tamaños distintos. Uno puede crear contenido ahí. Entonces, lo que les puedo compartir es que se animen a crear contenido y muchos lo que temen es el arrancar, ¿no? Entonces yo les digo, bueno, vos arrancá, empezá a crear y en el camino vas a ir aprendiendo y después de aprender vas a ir mejorando. Entonces, es un círculo en el que uno se anima, comienza, o sea, pero todo comienza con la acción, ¿viste? Dice, acciono, aprendo y mejoro, y así. Y está en una mejora continua. Como dice en Japón lo que es el Kaizen, ¿no? Esto de estar en continuo aprendizaje y estar mejorando en todas las áreas. Entonces, anímense. Y también otra cosa que yo les digo a las personas, anímense a ser distintos. Porque uno ve que a otro le va bien y quiere imitarlo. Dice, ah, si a él le va bien con eso, a mí también. Entonces, lo importante es convertirse en una vaca púrpura, digo yo. Cuando vamos viajando por el campo y vamos por la ventana y todas las vacas son iguales, del mismo color. Pero, ¿qué pasa si una de ellas sería color púrpura? ¿No sería asombroso? ¿No sería increíble? Entonces, ¿qué es lo que hace que sea púrpura y tan distinta y única? Es que es diferente. Entonces, desde pequeños nos dijeron que tenemos que ser iguales a todos. Pero yo lo que les digo, bueno, anímense a ser distintos, a llevar una propuesta distinta, a ser creativos. Y, bueno, a tomar esos riesgos, ¿no? Pero eso, eso es lo que me preguntan. Daniel, y si, por ejemplo, como cada día o cada mes o año salen nuevas redes sociales, ¿es importante visitarlas, conocerlas o simple y llanamente trabajar con lo que uno conoce y con lo que a uno le es efectivo? No, yo creo que sí, que es clave conocerlo. Por ejemplo, cuando salió Clubhouse, en medio de lo que fue la pandemia, que es todo por audio, ¿no? Entonces, el tema del audio fue muy importante porque empezó a hacer que los podcasts también tuvieran mayor relevancia. No todo lo que fue el formato audio. Entonces, sí, es importante conocerlas, saber dónde está la gente, dónde, hacia dónde va el interés de las personas. Y después uno decidir, sí, bueno, qué es lo que uno puede hacer ahí, si puede aportar a mi estrategia de contenidos o no. De qué manera puedo reutilizar lo que ya tengo, todo el contenido creado como para esa red social. Pero incluso no hace falta que salga una nueva. En Instagram todo el tiempo se renueva todo. Por ejemplo, ahora salieron los avatars, ¿no? Uno puede crear un avatar que sea como la cara de uno y usarlo en historias para humanizar la marca, ¿no? Para poner, como decir, sticker, los de WhatsApp, pero es el avatar. Entonces, uno está viendo la historia y te aparece el avatar de uno saludando con corazones. Todo el tiempo van saliendo actualizaciones y es bueno estar pendiente de eso e incorporarlas rápidamente. Eso es clave. Ir incorporándolas porque si no uno se queda como con la versión de antes, ¿no? Con que era solo subir fotos. Y ahora ya está el Reels, ahí están los avatars, pronto va a estar la monetización. Como te decía, las membresías. Entonces, para aprovecharla al máximo es importante estar actualizados. ¡Guau! Maravilloso. Y hablando de todas las redes sociales, ¿En cuáles redes sociales te encuentras? Me imagino que en todas. Sí, sí, sí. Estoy en todas, pero principalmente estoy en Instagram porque lleva mucho tiempo Instagram y, digamos, ahí comparto muchísima información. Digamos, enseño directamente. Muchos me dicen que son clases directamente ahí en el Instagram, ¿no? A mí me gusta mucho esto de enseñar. Me encanta enseñar y compartir lo que sé. Y, bueno, en Instagram me encuentran como danisolis.ok Y ahí, bueno, me pueden hacer cualquier pregunta ahí en la cuenta. Muchas personas por ahí se quedan con dudas. Y ahí yo siempre estoy dispuesto a responder por DM o muchos me preguntan por WhatsApp también y yo les doy una mano. Así que en eso que se sientan en confianza. ¡Guau! Maravilloso. Así que tomen nota de esa información muy importante. Sí, sí, sí. ¿Qué mensaje les puedes regalar hoy a la audiencia? ¡Guau! ¿Sabés que el mensaje es que estamos en pleno proceso, no? Yo escribí un ebook que se llama De carbón a diamante y muchas veces uno se ve como insignificante, como el carbón, que no tiene sentido, que está bien descartado, que te ensucia, que no le gusta. Pero leí hace un tiempo que el carbón bajo la superficie y en presiones, en altas temperaturas y presiones, es como al pasar los años se convierte en diamante. O sea, ¿cómo puede ser que algo tan despreciado se convierta en un diamante que es algo que lo llevan o lo portan las personas importantes, ¿no? Las personas que, muy pocas personas tienen acceso a eso. Y entonces a veces vivimos como ese carbón. Y hoy el desafío que les dejo a las personas es empezar a buscar ese diamante que tienen dentro, ese diferencial, su propia voz, como decía, esa vaca púrpura, para empezar a comunicarlo, ¿no? Comunicarlo en Instagram, comunicárselo al mundo y que todos tenemos un diamante adentro. Así que el desafío es empezar a pulir y trabajar ese carbón para convertirnos en ese diamante. ¡Guau! Maravilloso. Gracias, Daniel, por tanta información, por estar con nosotros en este espacio del programa. Quiero saludar al Marcelo Bellota, que yo sé que nos envió un mensaje. Lo pude ver ahí brevemente hace un ratito. Dice, saludos desde la costa atlántica argentina. ¡Saludos! ¡Guau! ¡Qué lindo! Maravilloso. Está pasando unos días de descanso. ¡Qué bueno! ¡Qué grande! ¡Se lo merece! Sí, claro que sí. Gracias, Daniel. Gracias a todos ustedes por habernos acompañado en el programa, para aquellos que van a ver el programa más adelante, en otro momento, porque el programa sigue, Daniel, en las redes sociales y siempre van a tener acceso a este programa. Si tienen preguntas, inquietudes, por favor, envíenla, porque nosotros estamos pendientes de ellas para así volver a invitar a Daniel que siga trayendo más información y educándonos aún más en las redes sociales. El tiempo del espacio del programa no es suficiente. Hay que hacer muchos programas, Daniel, para poder entonces, en plenitud, conocimiento, llevar las redes sociales a cabo. Aquí le doy gracias públicamente. Tenemos nuestro community manager acá y está haciendo un trabajo muy lindo. Le damos gracias a Dios por la vida de Aneris Reyes. Así que muy agradecida estoy y me voy con esa nota de agradecimiento y nos vemos en la próxima edición o episodio de Tus Tardes Actuales. Siempre trayendo sorpresas y novedades para informarles, para educarles y para que puedan mejorar su calidad de vida. Y todo, obviamente, en Dios. Bye, bye.